Música Bien por el Instagram Amigas digan donde estan Que esta noche le tengo un plan Dale tumba la casa, tumba la casa Magnética como un imán Para el que se le tire dos guanas Pero eso conmigo no va Dale tumba la casa, tumba la casa Y tú el que vino a gozar Déjalo en tra, tra, déjalo en tra, tra Y el que no quiera vacilar Pa tra, 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 tra Pon tus alas en el aire Ahora encena tu freestyle Yo te invito a la calle Rompe la pista, rompe la pista Pon tus alas en el aire Ahora encena tu freestyle Te invito a la calle, rompe la pista Rompe la pista Baila, ven y baila Ven y baila Ven y la, la, la Baila, ven y baila Ven y baila Ven y la, la, la Hola, hola Móntate en mi ola Sube el volumen duro a la consola ¿Quién te dijo que yo me apagué? Pregunta quién es La reina de internet Pírate un selfie Luciendo sexy Baila en aquel mundo Creo que estamos crazy Katie baby Haciéndote vibrar Reventó el canal Y nos fuimos viral Y tú el que vino a gozar Déjalo en tra, tra, déjalo en tra, tra Y el que no quiera vacilar Pa tra, 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 tra Con tus alas en el aire Ahora encena tu freestyle Yo te invito a la calle Rompe la pista Rompe la pista Oh 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 Salió de control Si el DJ mi música suena Tumba la casa, tumba la casa Te elevo con la luna llena, bebé No quieres salir del sol ¿Por qué? Mi rumba nadie la frena Tumba la casa, tumba la casa Con tus alas en el aire Ahora enseña tu freestyle Yo te invito a la calle Rompe la pista, rompe la pista Con tus alas en el aire Ahora enseña tu freestyle Yo te invito a la calle Rompe la pista, rompe la pista Baila, ven y baila Ven y baila Ven y la, la, la Baila, ven y baila Ven y baila Ven y la, la, la Rompe la pista Rompe la pista Rompe la pista Baila, ven y baila Ven y baila Ven y la, 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 la Ven y la, la, laления Fala Viva 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 ¡Gracias!